Desde niño perdí yo a mis padres Y me fui por el mundo a rodar Como un perro que no tiene dueño Por las calles me fui a caminar Nunca tuve un cariño sincero Que de mí se quisiera ocupar Si eres huérfano no te perdonan Ni con ricos te puedes juntar Esa gente te ve y te desprecia Y te dicen que no eres igual La desgracia de haber sido pobre Esa es la diferencia social Yo traté de ser bueno y decente Pero nunca lo pude lograr Todo el mundo de mí se burlaba Y por eso me puse a robar Pa' quitarles un poco a los ricos Y a los pobres poder ayudar Paso noches enteras pensando Cómo hacerle poder regresar A mi pueblo donde están mis padres Y su tumba poder visitar Pa' contarles lo que yo he sufrido Desde el día que los fui a sepultar Bajo al pueblo nomás por las noches Y de día me vuelvo a remontar He pasado mi vida en la sierra Y no sé si podré regresar La tristeza que siento en el alma Hay momentos que me hace llorar Yo he robado bastante dinero Pero nunca he llegado a matar Solo quiero que entiendan que el pobre También tiene derecho de amar Donde tiene el corazón un rico Yo lo tengo en el mismo lugar Y no sé si podré regresar Y no sé si podré regresar Y no sé si podré regresar Gracias por ver el video